Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández y vamos a platicar un poquito acerca de la tercera tendencia reciente en el área de ingeniería civil. Todo con base en una presentación que hice hace poco en el primer foro interdisciplinario de capítulos estudiantiles del American Concrete Institute. Muy bien, bueno, esto fue en la ciudad de Veracruz aquí en México. Entonces, la tercera tendencia reciente en ingeniería civil, teniendo en cuenta el contexto de esta área del conocimiento que nos permite la construcción de puentes, presas, caminos, carreteras, obras de infraestructura, por ejemplo, ferrocarriles, todo lo que tiene que ver con hospitales, escuelas, etcétera, es la utilización de los sistemas de información para tener bases de datos muy robustas que nos permitan tomar decisiones de diseño y de actuación en caso, por ejemplo, de algún siniestro o fenómeno natural. En este caso, nosotros contamos en México, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, que tiene un catálogo de sismos que se combinan con el Sistema Sismológico Nacional, en el cual tenemos clasificado al territorio en cuatro diferentes áreas. Las partes del sur son las que, bueno, pertenecen al cinturón de fuego, en el cual hay una gran actividad sísmica y tenemos pues registros de sismos de hace décadas, en los cuales nosotros podemos tener pues las oscilaciones, verdad, qué tanto se movió el terreno en cierto estado de la República y cómo eso se va atenuando conforme uno se va acercando hacia el norte. Estos sistemas de información nos permiten que cuando nosotros vamos a construir una obra, ubiquemos exactamente las coordenadas en las cuales se va a edificar esa nueva construcción y con eso tomar ya la información correspondiente al sitio en particular. Desde luego, esto no quita el hecho de que se tomen muestreos locales ya de manera muy especial a través de estudios de mecánica de suelos, levantamientos topográficos y demás, pero que se complementan con la información que existe en estos sistemas. Otro de los sistemas tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de lluvias que hay en un cierto punto, también en Comisión Federal de Electricidad, en lo que tiene que ver con la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Se toman estos sistemas de información para poder ubicar boquillas de presas y saber en qué momento se debe de construir o no una obra de esta naturaleza para acumular el agua y utilizarla para riego, utilizarla para abastecimiento de agua potable, utilizarla para cuestiones de contención de avenidas, ¿verdad? Que cuando llueva muy fuerte no se vaya a inundar una ciudad y demás. Entonces, estos sistemas de información manifiestan la tercera tendencia reciente de la ingeniería civil, esta importante área del conocimiento. Y los invito a que sintonicen nuevamente el canal para que observen cuál es la cuarta tendencia reciente en ingeniería civil. Muchísimas gracias por su amable atención y los veo en el cuarto video. Gracias.